Vale, miren, les cuento rapidito cómo está la situación y cómo está la cosa aquí en el hospital Ave Marín. Pues resulta que hace como unas dos semanas atrás habíamos ido a pasar consulta con la dina de una situación de ella. Pero el doctor le dejó unos exámenes y la dina se las fue a hacer inmediatamente, pero la respuesta no la íbamos a traer porque la calle donde vivimos la están a arreglar y arreglar y arreglar. Y eso de que la están a arreglar y arreglar, no íbamos a traer respuesta de los exámenes que le dejaron a la dina. Y vaya ya, diciéndole ya más al grano, fuimos a traer la respuesta que una dina, de hecho yo fui porque yo estaba interesado de la situación, le digo, dina, mandarle las fotos al doctor Cabal como se las pidió de la respuesta del exámenes y usted es apta para que la puedan proceder a operar, ¿verdad? Y de hecho aquí estoy mirándola, a la dina, miren, ahí está la sala de espera, ajá, y de aquí, de que, de que todo le va a ir bien, primeramente Dios va, pero siguiendo con la plática, la dina dejó varios días, hasta que yo le dije, dina, mande los exámenes ahora, le digo, es ahora, le digo, porque no hay que dejar pasar el tiempo porque por eso se hizo los exámenes. Cabal, dicho y hecho, le mandó la foto, pero el doctor no le contestaba en las fotos que le mandó en el WhatsApp, no, dina, tiene que arrucarse más, le digo, hablé a la oficina del doctor y dicho y hecho, así fue como procedió la dina y así fue como fue enrolando, enrolando el cabalito, a los tres días siguientes le dijo el doctor, te opero este día, que es el día de hoy, entonces, tanto, tanto, tanto valer la cosa, porque es un hospital privado y entonces, pues uno no deja de ponerse nervioso por lo que va a pasar, verdad, déjenme decirle, déjenme decirle de que esta sería la primera vez que yo estaría esperando a una persona querida en un hospital, sería como la primera experiencia, no es lo mismo que me esperen a mí estar esperando a una persona que salga del hospital, es bien complicado porque ya la fui a ver, ya la fui a ver como está ahí, ya la pidieron con suero, ya la asustaron, ya le dijeron un montón de cosas, a vidas y por haber, va. Entonces, yo lo que yo les quiero contar es que la dina me contó un montón de cosas, y le dije, en el video de ella, estaba haciendo un video, le dije, ya no me cuente, lo voy a entender, va, no me cuente porque la verdad, la verdad eso me puede poner muy mal a mí también, va, entonces, pero bueno, que aquí estoy en un hospital, ¿quién dijo miedo? dijo que aquí estoy en un hospital y ¿quién dijo miedo? pero no, vaya, volviendo al tema es que es la primera vez que yo espero a una persona querida, y como les digo, ojalá que primero Dios salga todo bien y hay que pedirle a Dios, ¿verdad? que todo le salga bien, ¿por qué? porque miren, no es, no es fácil, déjeme decirle que no es nada fácil, porque la verdad, no es nada fácil, estar en esta espera, ¿verdad? porque no es lo como dicen los doctores, ¿verdad? que le dicen una cosa, pero aquí ya se va a tomar una hora en el suero, una hora en la anestesia, la anestesia, como le llamen, y después una hora y algo la operación, lo tal es que no es como lo habían pintado, bueno, esta es mi primera experiencia, y ya la Dina más o menos me dio el itinerario como va a ser, y aquí, aquí estamos dispuestos a esperar, pero lo que les voy a contar yo es una jugada que pasó, que creen que cuando parqué el carro y salí de la puerta, me hay un billete de 5 dólares, o sea, y le digo, mire Dina, me hay 5 dólares, ¿cómo es el día mío? pero nunca jamás dije yo, es mi día de suerte, ¿no? porque alguien nos había votado y a esa persona nos iban, o sea, nunca se sabe cómo está el bolsillo de cada quien, pero los había votado, y que creen que vino, vino, y este, preguntó, vino a la oficina, que si alguien había hallado un billete de 5, un billete de 5, y yo lo grabé al señor, lo grabé, y le dije, no, aquí yo los hallé, le grité, yo estoy aquí en este cuarto, mire, mire, aquí estoy yo esperando, mire, mire, ustedes me pueden, mire, mire, aquí, espero estar allá, mire, allá donde hay mi carro, allá, y yo estaba grabando este mismo video que estoy haciendo ahorita con ustedes, yo estaba grabando, cuando él vino, le di pausa, y le fui a dejar los 5 dólares, y se vino a, estaba esperando la respuesta de los exámenes que se había hecho, y, que creen, que se vino a platicar aquí a la parmilla, y me comenzó a, a, vaya, a tirarme un montón de palabras bonitas, verdad, y de hecho yo la había invitado hasta a un desayuno, porque en ese momento los habían traído desayuno, no grabé por el desayuno, porque estaba platicando con el señor, verdad, y, y después continué grabando con el señor, y que creen, que, que no le di guardar al video, y se borró el video, o sea, se borró las evidencias, ajá, se borró las evidencias, pero, eh, que te estaba diciendo a vos, Riven, el señor, el señor, ay, es que se borró el video, fíjate, el que estaba haciendo, ajá, ah, que, o sea, que te decía el señor, el señor que fue, el que le invitamos a comer, no, el que te decía de mí, ah, que era muy buena persona, ah, que yo era muy buena persona, porque le voy a dar, los, 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 regresé el dinero, y porque lo invitamos a comer, verdad, y le daba una gran plática, vaya, aquí está rey de testigos, y, y como les digo, ajá, como les digo, este, el video estaba bien bonito, verdad, yo estaba, yo estaba haciendo mi video, yo no estaba haciendo video con él, él es que vino a sentar, y comenzó a platicar conmigo, y el video estaba bonito, porque, él estaba tirando una plática bien bonita, también, que él es zapatero, y, y de eso trabaja, y que la enfermedad que le encontraron, le iban a hacer una operación, pero que él no le encontraba solución, porque, o sea, las citas en los hospitales, las dan hasta para un año, una operación, pero sí lo hacen los hospitales nacionales, y me dijo, qué bonito fuera que hacerlo en un privado, oh, qué bonito fuera que me dieran medicina alternativa, porque, él me dijo el nombre de la enfermedad, pero yo no, o sea, urología, algo así, no sé qué cosa, lo cierto que les quiero contar, es que, le fui a contar a la Dina, de los cinco dólares, ahí va a salir en el video, yo en el video de ella, le fui a contar a la Dina, de lo que había pasado, y le dije que había hecho un video, y a la hora de quererlo, revisar el video, neles, pasteles, como dije aquel, no encontré, no encontré el video, ajá, y no encontrar el video, no me siento mal, porque la verdad que no es obligación, verdad, que pasen accidentes, pasa accidentes, no lo pude grabar el video, o sea, si lo grabé, pero no salió, o sea, no se quedó guardado, vaya, entonces, decidí hacer este otro video, porque, era mi, como se llama, mi, mi primera impresión, esperando, a un ser querido, que es mi esposa, la verdad, era mi primera impresión, ajá, y hasta yo de emocionado, les fui a contar, que llegó el señal, de los cinco dólares, y comenzé a platicar, pero, la Dina me platicó, de otras cosas, de las cuales, no me las hubiera platicado, mejor, no hubiera ido, me arrepiento, de haber ido, donde la Dina, porque, ella chistando, pero, me cuenta cosas así, bien complicadas, de la operación, y ya no quiero pensar, en la dichosa operación, ya quisiera irme, para la casa, y que, o sea, pero bueno, la van a hacer, verdad, todo va a salir bien, porque la vamos a pedir a Dios, de todo corazón, pero, eh, uno siente, uno siente, pero, gracias a Dios, aquí los acompaña Riving, aquí estoy yo, y, este, como le digo, cualquier cosa, pues, aquí Riven nos anda auxiliando, y todo va a estar bien, primero Dios, todo va a estar bien, así que, como les digo, a ese señor, pues, eh, me llamó a la enfermera, que ya podía ver yo a la Dina, en el cuarto, donde la tienen allí, ustedes lo van a ver en un video, lo van a ver en un video con ella, entonces, eh, lo que me fui, el señor, que le trajeron el desayuno, y se fue, me dice Riving, y qué lástima, que no me esperó más, porque, pues, yo quería hacerle una, una ayuda, verdad, una ayuda, que no la pude concretizar, porque la enfermera me vino a traer, aquí, para que fuera a ver a la Dina, entonces, eh, yo le dije con permiso, ya vengo, le dije al señor, pero, bueno, cada quien anda sus mandados, se tuvo que ir, le dieron su respuesta, aquí, de lo que él andaba haciendo, y, y, y dicho y hecho, entonces, cuando yo vine, ya me dijo Riving, ya se fue el señor, y, y, me comenta Riving, de que, de que el señor, este, creo que, digo que quería comunicarse con, conmigo, y, entonces, este, vale, primero Dios, todo le vaya bien al señor, no le pregunté su nombre, no le pregunté su número de teléfono, ni nada, porque, a pura pena, en ese momento, me trajeron la comida, y por formalidad, pues, me puse a comer, y luego, después de eso, me llamaron de la Dina, fue, vaya, lo esencial, practicamos mientras él le daba su respuesta, y, pero, gracias a Dios, Dios lo bendiga a él, que todo le salga bien, primero Dios, y, 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 como les digo, todo va a estar bien en las manos de Dios, ¿verdad? Aquí andamos en son sonate, primero Dios, bendiciones, ahorita me despido, bendiciones.